Hola, bienvenido. En este curso aprenderás a desarrollar una aplicación multi-tenancy, multi-database, con dominios individuales para cada uno de los clientes, para cada uno de los tenant. Una aplicación multi-tenancy básicamente es una aplicación que con el mismo código base, el mismo proyecto Laravel, puede servir a diferentes clientes. Imagínate que tienes pensado un negocio de un supermercado online, pero no un supermercado online, sino un sitio donde diferentes supermercados puedan crear sus cuentas y vender. Y esto es lo que podrías hacer con una aplicación multi-tenancy. Básicamente sería que los supermercados se dieran de alta en tu aplicación y que pudieran tener su espacio de trabajo para dar de alta sus productos, sus clientes, sus promociones y todo lo que necesiten. Y tú desde la central, que sería en este caso los cascos, que pudieras gestionar la información de tus clientes, que serían básicamente cada uno de los supermercados. Pero a la misma vez que cada supermercado pueda gestionar sus clientes, que sería yo como cliente de un supermercado donde voy a comprar. Así que esta básicamente sería la lógica de una aplicación multi-tenancy y como nosotros la vamos a plantear utilizando multi-database y también dominios personalizados para cada uno de los clientes. Yo voy a estar trabajando en todo momento con Laravel Site y te recomiendo que lo hagas porque es la forma más sencilla de poder llevar a cabo este curso. Aparte, en la descripción del curso tiene los enlaces en forma de cursos para que puedas ver los que son realmente necesarios o recomendables para poder seguir este curso sin ningún tipo de duda. A continuación te voy a mostrar un poco de qué va esta aplicación. Lo primero de todo es que nosotros partimos con un proyecto Laravel instalando Laravel Brace y la dependencia que vamos a utilizar, que en este caso es Tenancy for Laravel, que para mí en la actualidad es la mejor seguramente porque realmente facilita todo muchísimo. Hay otras alternativas que también tenemos cubiertas en la plataforma, pero esta me parece que lo hace todo demasiado fácil. Lo primero que pensaríamos al llegar al dominio central de la aplicación, es decir, a los gajos, sería en que yo soy un supermercado y quiero crear mi cuenta. Así que lo que haría sería ir al formulario de registro y fíjate que añadiremos este par de campos, que uno es la compañía y el otro es el dominio que queremos utilizar. El dominio será único. Si ya existe, tendremos un sistema de validación. Vamos a alterar un poquito el formulario de registro y la lógica de registro de Laravel Brace para cubrir esto cuando sea inquilino, tenan y cuando no lo sea, pero al final el proceso será este. Nosotros si pulsamos en registrarnos, veremos que nos ha dejado directamente en cursodesarvibweb.localhost.login, es decir, nos ha hecho un redirect a nuestra aplicación a la que estábamos pidiendo que queríamos crear y además hemos recibido una notificación. En esta notificación nos dan la bienvenida y nos dicen que la contraseña temporal para nuestra aplicación cursodesarvibweb.localhost.login sería esta contraseña, así que se supone que tendríamos que utilizar esta contraseña para poder acceder. Pero antes de nada, déjame que te muestre lo que ha pasado en la base de datos. Lo que pasa en la base de datos en este punto es que, por un lado, tenemos un par de tablas importantes, que es la de tenans y la de domains. Si venimos a la de tenans, lo que sucede es que se ha creado el tenan, el inquilino cursodesarvibweb.localhost.login, se ha creado el dominio cursodesarvibweb.localhost. Así que en este punto ya habríamos creado esta información, pero no solo hemos creado esto, también hemos creado un usuario, cursodesarvibweb, en la base de datos central, que sería la base de datos de nuestra aplicación, pero además si actualizamos, veremos que se ha creado una base de datos cursodesarvibweb, que es la base de datos para este tenan. Y aquí tiene sus tablas, donde tenemos la tabla de usuarios, la de sesiones, la de caché, es decir, las que necesitamos para Laravel y que se crean automáticamente con una configuración que nosotros definimos al momento de crear el inquilino. Y en la de usuarios, hemos dado de alta a este usuario y le hemos enviado una contraseña temporal que es con la que va a poder acceder. Además, tiene su propia tabla de productos, que es una migración y un modelo que va a afectar solamente a este inquilino. Y que cada nuevo inquilino que se dé de alta va a poder tener su propia base de datos con sus propias tablas. Si nos dirigimos a este enlace, podremos acceder a iniciar sesión con nuestras credenciales y la contraseña que nos han enviado. Y veremos que si las introducimos y pulsamos en login, ya estamos en el dashboard, es decir, el dashboard de Laravel. Aquí tendríamos acceso al dashboard, pero en este caso con este contexto, el contexto de un inquilino y el inquilino curso de desarrollo web. Si accedemos a la aplicación central, a localhost, y venimos a login e intentamos acceder con las credenciales que nos han enviado por correo, nos dirá que estas credenciales no existen. Es decir, tenemos que utilizar la contraseña que hemos utilizado en el formulario de registro. Y entonces sí vamos a poder acceder a localhost. Es decir, cuando nos registramos, nosotros nos registramos en dos sitios. El primero de ellos es en la central, en localhost, que es donde a nosotros nos ofrecen este tipo de aplicación. Y una vez nos registramos en esta aplicación, se crea la cuenta del inquilino que se acaba de registrar y se le genera el dominio, la base de datos y todo lo que puedan necesitar, además de enviarle una notificación para que pueda acceder a su aplicación. Así que esto es lo que vamos a estar desarrollando. Vamos a estar desarrollándolo todo desde cero, paso a paso, explicándolo todo para no pasar nada por alto. Vamos a hacer todas las modificaciones para que las puedas ver. Además, tendrás el proyecto final para que te lo puedas descargar y seguirlo en caso de dudas. Así que nada, este es un curso más utilizando Tenancy for Laravel, pero en este caso con la versión 3, utilizando Laravel 11. Y la idea es que sea un curso actualizado para que el que quiera seguir este tipo de aplicaciones y aprender a desarrollar este tipo de aplicaciones, lo pueda hacer sin ningún tipo de problema. Un saludo, gracias por tu tiempo y nos vemos dentro. ¡Gracias!